Música Este sería el lema para el 2015 Cristo es el Señor Bien, y déjeme darle para que usted entienda ¿Por qué? Porque las letras a veces sobran Yo le he dicho a usted que nosotros vemos cosas con nuestros ojos Esa información pasa al cerebro, el cerebro la procesa Pero en muchos casos son letras nada más Amén Ahora, déjeme explicarle un poquito acerca de Cristo es el Señor O lo que yo le estaba leyendo, diciendo hace un momento atrás Que la Biblia dice ahí en Colosenses que se le dio un nombre a Él Que es sobre todo un hombre Dice la Biblia en Colosenses, capítulo 2 Que se le dio un nombre, sobre todo un hombre Amén Ese nombre, sobre todo un hombre Es el Señor Jesús Amén ¿Por qué pusimos Cristo es el Señor? Como lema para el 2015 Usted puede ver la corona Usted puede ver la ciudad dentro de la corona Pero ese nombre no solamente significa Cristo es el Señor Ese nombre, Cristo es el Señor Es el que le dio a usted el derecho de ser hijo de Dios Porque si Cristo no tuviera el nombre Cristo es el Señor O lo que dice en Colosenses Ya se lo busco Ya se lo busco Usted déjeme unos segundos ¿Qué pasó mi amor? ¿Me vas a regalar estos dos pesos? ¡Wow! Dos pesos me regaló Gracias, muchas gracias Es la primera vez que alguien me regala dos pesos tan chiquitos Me los voy a guardar como testimonio El día que ya se case tal vez se los devuelvo Amén Gloria Con intereses y todo Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 Verso 11 Así Filipenses capítulo 2 Verso 11 ¿Lo encontraron? El verso 10 dice así Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra Amén De hecho ya toda rodilla se dobló De los que están en el cielo Y de los que están debajo de la tierra Lo dice en Apocalipsis Amén Bueno No me quiero meter en eso Pero dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla En otras palabras a él se le dio un nombre Antes de la cruz Para que demostraran la cruz Que Él Era El enviado por Dios Amén Y después de la resurrección dice Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre ¿Me entendieron? ¿O no me entendieron? A él se le dio un nombre Antes de la cruz Para que en la cruz Pudiera Pudiera Despojar a los principados Y a las potestades Y exhibirlos públicamente Después de la cruz Se le dio un nombre Para que Toda lengua que confiese Que Jesucristo es el Señor Le cambie la vida Le cambie la vida Entonces Se nos ha dado a nosotros Un nombre excepcional Porque Usted y yo somos personas Excepcionales Se nos dio a nosotros Un nombre excepcional Porque usted y yo Somos personas Excepcionales El mundo Nos ha dicho Que no somos nada El poder De 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 las personas Nos ha dicho A nosotros Que no somos nada Que no tenemos Ningún valor Pero Dios dice Que usted tiene mucho valor Se nos dio un nombre Excepcional Porque somos Somos personas Extraordinarias Y solamente Alguien excepcional Podía salvar A alguien excepcional Solamente Alguien excepcional Podía salvar A gente Excepcional A gente Extraordinaria Como usted y yo Amén Dígale el que está a su lado Wow No sabía que estabas A mi lado Te voy a invitar A cenar No solo A el Se le dio El nombre De señor Y no solo A él Se le dio El nombre Del señor Para que toda Boca le confiese Sino que Ese nombre Lo ha hecho A usted Excepcional Y extraordinario Si escúcheme bien Acá en la tierra Acá en Argentina Acá en Olavarría Acá en este edificio Tal vez lo conocen A usted Por el nombre Que usted tiene No sé Marcos Carlos Paola Como usted se llame María Pero en el cielo No lo conocen a usted Por ese nombre Ese nombre Usted lo heredó De sus padres Pero de Dios No lo heredó Si en el cielo A usted lo conocen Como alguien Excepcional Como alguien Extraordinario ¿Por qué? Porque en la cruz Murió Alguien Excepcional Y extraordinario Y resucitó Alguien Que hoy Es su señor Pero no solamente En el sentido De señor Como tal vez Nosotros entendemos El sentido De señor Alguien que controla Alguien que gobierna Alguien que Que lo gobierna a usted Que le dice Que hacer No Dentro de ese nombre Cristo es el señor Estamos hablando De protección Estamos hablando Acerca de vida 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 y vida En abundancia Estamos hablando Acerca de Que en ese nombre Hay protección La Biblia dice Aunque pases Por las aguas No te anegarán Aunque pases Por el fuego El fuego No te quemará Dice La llama No arderá En ti Ese nombre No solamente Es Un nombre Para que usted Tenga temor Si no es Un nombre Para que usted Se Se sienta Completo Se sienta Lleno Se sienta Protegido Se sienta Extraordinario ¿Cuántos pueden Levantar la mano Y decir Es así? Amén Entonces Cristo es el señor No solamente Lo vamos a ver Como La tradición Lo ve Como Alguien que Me va a decir A mi Lo que yo Tengo que hacer No la Biblia Dice que Él te va a guiar Hay una diferencia Entre decirme Que tengo que hacer Y guianza Decirme que tengo Que hacer Es Algo que yo Tengo que hacer Por Que me obligan Guianza Es algo Que me lleva A mi A caminar En la vida abundante Gente Guianza Es algo Que me lleva A mi A la vida abundante Jehová es mi pastor Nada me faltará Su nombre Es mi pastor Nada me faltará Junto a Dedicados Que Me hará Junto a Agua de reposo Me Confortarás Por amor A Y cual es el nombre Cristo Jesucristo Que quiere decir El nombre Jesucristo Esto Quiere decir Que Jesucristo No, 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 no Vaya para allá Pastor Quiere decir Que yo no tenía Este saco Y Cristo vino Y me lo puso Me puso un ropaje nuevo Para que yo me vea Soordinario Aleluya Su nombre Su nombre Me vistió Su nombre Me vistió Su nombre Te vistió Bájame el micrófono Un cachito El pastor Sirviendo De un héroe El primero que sabe Quien es usted De Dios El primero que sabe Quien es usted Es Dios Por eso le dio Un nombre excepcional Este nuevo año 2015 Usted tiene que recordar eso Número uno En el cielo Como sea su nombre Sea el nombre que usted tenga No lo conocen por ese nombre Sabe que usted lo conocen Por el nombre Que es sobre todo Nombre Usted está dentro Del nombre Del Señor Jesús Usted no está fuera Del nombre Del Señor Está dentro De ese nombre Usted en el cielo Está dentro Del nombre Del Señor Jesús Porque ese nombre No solamente habla De él Sino que habla De usted también No importa Los problemas Que vengan Este año 2015 Usted tiene que entender De que Jesucristo Es el Señor Jesucristo Es el Señor Ese nombre Te hace libre A usted Si usted lo entiende Ese lema Que pusimos Para este año Te hace libre Te lleva a vivir Otra cosa Totalmente diferente Y te da experiencias Totalmente diferentes De las que has vivido Este año Amén Entonces Que hizo Dios Dios le dio Un nombre Excepcional Para que usted Pueda vivir Una vida Excepcional Amén Que quiero decir Con esto No que no va a Enfrentar Inconvenientes Pero si usted Está dentro De Cristo Es el Señor Quien te puede Vencer Si Dios Es contra usted Dice ahí en Romanos Capítulo 8 Quien contra usted Si Dios Es a favor de usted Quien va a estar En contra de usted Los inconvenientes Siempre van a estar allí Pero recuerde Más grande Es el que está en usted Que los problemas Que puede usted Enfrentar En el 2014 Todavía muchos De nosotros Tenemos Cristo Es el Señor En letras chiquitas Porque ningún problema Puede ser mayor Que Cristo Es el Señor De los que usted Y yo Enfrentamos No importa Si usted Lo enfrenta Por el lado De que vinieron En contra de usted Los problemas O usted Causó los problemas No importa Si vinieron En contra de usted O usted Los causó Cristo sigue siendo Señor No cambia A él no le cambia Nada A usted le pueden Cambiar las cosas A nosotros No pueden cambiar Las cosas Pero ese nombre Sigue firme No solamente En letras Sino En tu vida Y en mi vida Tendría que seguir Firme Y cuando nosotros Decimos Cristo es el Señor Algo pasa En nuestro entorno O algo tendría Que pasar En nuestro entorno Cristo es el Señor Dios se despojó De su gran nombre Se lo puso a Jesús Para que Él Se lo pusiera A usted también Jesucristo El nombre Que no Se puede Pronunciar Dicen los judíos El nombre De Dios Dios se despojó Ese nombre Jesucristo No es solamente Jesucristo Sino que Dios Se despojó De su verdadero Nombre Y vizió al Señor Jesús Lo dice ahí En Zacarías Dios se despojó Lo despojaron Lo despojaron A él Del vestido Común Que tenía Y lo Vistieron Con ropas Nuevas Y dentro De esas Ropaje Nuevo Te vistieron A ti también Amén ¿Cuáles son Los desafíos Que vas a Se vas a encontrar En este año Que viene Pueden ser Grandes O tal vez No grandes Van a venir Desafíos Pero si tú Entiendes eso Ese va a ser El desafío Más grande Para los desafíos Que usted va a enfrentar Ese va a ser El desafío Más grande Y cualquier cosa Va a tener que Tener cuidado Para meterse Con usted ¿Por qué? Porque cualquier cosa Que venga contra usted Va a tener cuidado Porque tú eres Una persona Extraordinaria Si algo Usted me va a escuchar A mí Todo el año 2015 Es que usted Es una persona Extraordinaria Y si yo lo tengo Que volver a resucitar A usted Del caos Donde usted Está viviendo Lo voy a llevar Otra vez A la posición Donde su rostro Cambia Donde su cuerpo Cambia Donde su matrimonio Cambia Y donde otra vez La expectativa Que usted tenía Años atrás Vuelve otra vez A su vida Lo voy a hacer Le voy a hablar De lo extraordinario Lo voy a hablar De lo poderoso Le voy a hablar De lo excepcional Del número uno Que eres tú Él es número uno Y dentro de ese Número uno Usted y yo estamos ¡Bien! 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 Dentro de ese Nombre Hay recursos Inagotables Para usted Dentro de ese Nombre Hay bendición Dentro de ese Nombre Yo soy vencedor Dentro de ese Nombre Hay Superioridad De posición Y condición Dentro de ese Nombre No solamente Testifica el Nombre Sino su sangre Y la Biblia Dice que hemos Vencido en Apocalipsis Por la sangre Por la sangre Del Cordero Y por la palabra De nuestro Testimonio Dentro de ese Nombre Se le dio Una fe A usted Que es Vencedora Porque la Biblia Dice Que la fe Que usted Tiene No es la que Hace que El mundo Lo venza A usted Sino que dice La Biblia Que a usted Se le ha dado La fe Que vence El mundo No sé Si me comprende La Biblia Dice Que a usted Se le dio La fe Que vence El mundo Y esto Esta Es nuestra Victoria Que vence Al mundo Nuestra fe Tuviste Un año Pesado Angustiado Viniste Hoy Peleado Aburrido Perezoso Vamos a sacar Todo eso En el 2015 Para que empieces A vivir Algo totalmente Diferente Que la gloria De Dios Vuelva A resplandecer Otra vez Si ya resplandece Que la gloria De Dios Te pula más Para que tú Puedas verte Más pulido Y que no tienes Que esperar En una habitación Un mes Para que se Le recomponga La cara A usted Sino que De un momento Para otro La gloria Del Señor Va a venir Y te va a pulir El corazón Y al pulirte El corazón Te va a pulir También la cara Y usted va a demostrar Que realmente Cristo es el Señor En su vida ¡Uhh! Aleluya Amén Entonces Que en este 2015 Su nombre sea El cimiento Donde te apoyas Yo te lo declaro En el nombre de Jesús Te lo declaro Que este lema No es solamente un lema Y no quiere decir Que los otros lemas Que hemos puesto Los años anteriores Tienen que terminar En este lema No que sigan Adelante Que usted pueda alcanzar La tremenda gloria Que usted pueda Alcanzar resultados Que usted pueda Porque esto te va A potenciar a ti Para que todo Lo que tú has Estado creyendo Todo este tiempo Atrás Pueda volver a ti Lo puede recibir Lo puedas experimentar No tienes No tienes que desechar Aquello que escribiste En un cuaderno Como metas No tienes que desechar Aquello que pensaste Que el Espíritu Santo Puso en tu corazón En los años pasados No tienes que desechar Aquello que Dios Te dijo que creyeras Porque en este año 2015 Yo te lo profetizo Viene Sobre tu vida En el nombre de Jesús Viene Sobre tu vida En el nombre de Jesús Viene Sobre tu vida En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Nunca digas Que ya tienes suficiente O nunca digas Que no tienes nada Porque estás limitando A Dios el Padre No digas Tengo suficiente Ni digas No tengo mucho Porque limitas a Dios En lo que Él puede hacer Amén